¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es aquel que estando digitalizado y solicitado por la persona autorizada puede llegar a él en cualquier rincón que se encuentre del mundo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer?